Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película animada Justin Lee World War o Justin Lee o La Liga y la Justicia Mundo Guerra. Es la más nueva película del Tomorrowverse, este universo nuevo animado que creó DC Animación y es una película que a mí en lo personal me gustó mucho. Chicas y chicos, por favor, si ustedes no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse que yo les estaría eternamente agradecido. Esta película ha tenido críticas mixtas. Hay gente que le ha encantado la película, como a mí, y hay gente que no le ha gustado. Tiene en críticas un 50 y 50. A mí esta película me encantó. Creo que la producción cinematográfica está muy bien. El tipo de animación es buenísima. Me encantó. La paleta de colores, la iluminación, la fotografía. La animación es muy fluida. El trazo está muy bien. El dibujo. Creo que la fotografía está muy bien. El uso del CGI incrustado en la animación. Muy bien. Es una película que está, pero en ese sentido, muy bien. La música sí. La música no es una gran banda sonora, pero está bien, cumple. En esta película vemos que nuestros héroes son transportados al mundo guerra, que este mundo que es un mundo donde todo gira en torno a las batallas, a la guerra. Y en este mundo vemos que cada héroe tiene su historia. Es como una película de cuatro actos. Son cuatro actos la película. Los tres primeros actos son tres como historias animadas. Son como mini películas. Son como cortos de animación con su estilo característico. Y vemos el cuarto acto, al último acto, que es como donde se se desenvuelve toda la historia. Esta es una crítica sin spoilers, así que ustedes tranquilos. Esta película, para verla, hay que arrendarla o comprarla digitalmente. Todavía no sale en Blu-ray. Son como tres etapas. Primero sale para venta y arrendo digital. Después sale en Blu-ray en formato físico y después va para la Chaveo Max. Son como las tres etapas que tienen estas películas. Estamos en la primera etapa y cada tipo de de animación, cada corto de animación, comprende un estilo de animación y un estilo de historia. Vemos en la primera que la protagonista es Wonder Woman en un mundo del western, de los vaqueros, que es buenísimo. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo enfocaron la historia, cómo se desenvolvió la historia. El tipo de animación que tiene es muy bueno. Me gustó todo, cómo encaja perfecto Wonder Woman, cómo encajaron perfecto Wonder Woman en ese mundo de los vaqueros. Vemos a Jonah Rex, Jonah Heck, que está pero buenísimo. La historia, la trama, tiene todos los clichés y los lugares comunes de las películas de western, pero está buenísimo. Me gustó cómo se desenvolvió Wonder Woman en ese mundo y está muy bien. El tipo de animación es muy de los western americanos y está genial. El vestuario, todo como lo hicieron, la historia, todo muy bien. Eso sí, en esta película se atrevieron a subir la categoría. Es una película categoría R y eso se agradece que le ha subió la categoría a la película. Está muy bien. Es muy sangrienta y es muy violenta. Y en esta historia de Wonder Woman también se ve eso, que está muy bien. Es genial el estilo de animación y todo. Es muy bueno. A mí me encantó la historia de Wonder Woman, cómo ella se desenvuelve en este mundo en guerra y en este mundo del western americano. Muy bien. Cómo encaja perfecto ella en este mundo. Cómo le hicieron encajar en este mundo. Muy bien, muy bien. Me gustó el guión. A mí el guión está buenísimo, cómo está escrito ese ese corto de animación. Después pasamos al otro corto de animación que cambiaron el estilo de un western a una película tipo Conan el bárbaro. Y vemos a un Batman o a un Bruce Wayne como una especie de Conan el bárbaro. Y la vemos en un mundo de caballeros, de monstruos. Y eso está muy bien. Vemos a este a esta especie de Bruce Wayne o Batman Conan el bárbaro. Buenísimo. Ahí vemos a Flecha Verde también en esta historia. Y a mí en lo personal me gustó mucho la interpretación que tiene. Muy bueno. Cómo encaja Batman en este mundo de caballeros o tipo Conan el bárbaro. Muy bien. Maravilloso. Muy bueno. Me gustó la historia. Todo es genial. Las batallas con espada y todo eso es muy bien. El jefe final. Todo eso es genial. El mago. Cuando combaten con una especie de serpiente gigante. Todo eso está muy bien. Maravilloso. Me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo se desenvolvió la historia y todo eso. Maravilloso. Muy bien. Muy bien. Me gustó mucho la historia de Batman. Está genial. Está muy, muy bien. Evoca mucho a los cómics. A los cómics de DC. Cuando hemos visto que transportan a Batman a esos mundos de tipo Conan el bárbaro. En los cómics en este mundo en guerra lo recrearon también. Y eso está genial. Está genial. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Me gustó la categoría R. En este corto está muy bien. Las batallas. Todo. El tipo de animación. Todo. Muy bien. Muy bien. En eso está genial. Y la tercera historia es la historia de Superman. Que vemos como una historia noir. Un cine noir. Cine negro. En blanco y negro. Que está basado como en las películas de los años 50. Tipo películas de monstruos de los años 50. Con un film noir. Y vemos la estética que es todo film noir. Como la ropa todo de los años 50. Y vemos en blanco y negro la historia. Y está genial. Genial. Muy bien. Me gustó. El tipo de Clark Kent que ponen ahí. Con los lentes. El traje. Muy bien. La estética. Todo. Genial. Genial. Es igual que las películas de film noir. Muy bien. Que me quedé con las ganas de haber visto una película así de Superman. Tipo film noir. Pero de Superman. Y enfocada en ese tiempo. En los años 50. Sería genial. Igual que ver una película de Batman. En el mundo de Conan el Bárbaro. Estaría buenísimo ver más adelante películas con ese estilo. Con ese toque. Estaría buenísimo. La categoría R. Le viene de maravilla a la película. Y a mí en lo personal. La película me gustó. La encontré muy buena. Es una película que está muy fluida. En la historia. Y en lo que vemos en la película. Me gustó que es una película muy dinámica. Porque como los muestra distintos tipos de animación. Distintos historias. Todo se hace dinámica en la película. Y no aburre. A mí esta película no me ha aburrido en ningún momento. La encontré buenísima. Pero eso sí. Las críticas han sido mixtas. Hay gente que no les ha gustado. A mí sí me gustó la película. Y pasamos a la tercera etapa. O al cuarto acto. Perdón. Al cuarto acto. Pasamos al cuarto acto. A donde se desenvuelve todo. A donde termina toda la historia. Y vemos que. Ahí vemos que el estilo de animación cambia al que lo estamos acostumbrados en el tomo roberto. Y creo que ahí también. Muy bien. Muy bien. Cómo se desenvuelve todo. Ahí vemos las sorpresas. Que no se las voy a decir. Hay muchas sorpresas. Hay muchos personajes que aparecen. Que también está muy bien. El villano final. Sí. Está bien. Cómo se desenvuelve la historia y todo. Vemos que está bien. Las sorpresas. Los giros argumentales. Todo eso está bien. Está muy bien. Cómo explica muy bien todo lo que vimos al comienzo de la película. Y eso está muy bien. Es cómo se desenvolvió todo. Y la sorpresa final. Muy bien. Ahora sí. Antes de que la película termine en las créditos. Porque cuando termina la película. Y antes de que salgan los créditos. Hay una escena post crédito. Que ahí se nos dice. Que esta película es una película de transición. Entre lo que teníamos viendo anteriormente en el Toma Revers. Y lo que vamos a ver en el futuro. Que ahí es como una escena. Que nos va a mostrar lo que va a pasar en el futuro del Toma Revers. Y está muy bien. Con ese click hander. Muy bueno. A mí la película me gustó. La encontré dinámica. La encontré entretenida. Qué bueno que se atrevieron con la categoría R. Una película que tiene mucha acción. Y eso hace que la película sea más buena. Y sea más dinámica. La acción está muy bien. Cómo desarrollaron los personajes. El guión está muy bien. Un tipo de animación excelente. Y creo que es una película que está pero muy muy bien. A mí en lo personal. La Justin Lee Mundo Guerra. Me encantó. La encontré. Buenísima película de animación. Se la recomiendo mucho. Veanla. Chicas y chicos. Por favor. Si ustedes no están suscritos a mi canal. Por favor. Suscríbanse. Que yo les estaría eternamente agradecido. Si ustedes le ponen un like. Un comentario. También les estaría eternamente agradecido. Y también les estaría agradecido. Si compartieran este vídeo. En todas sus redes sociales. Que ahí sí. Ahí sí que me ayudan un montón. Lo estaremos viendo. En un próximo vídeo. Y desde ya. Muchas gracias. Chao.